El casco histórico de La Pastora, gracias a la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos haciendo un esfuerzo por poner rostros felices en las caras de las personas aquí en La Pastora. Llevamos en ejecución aproximadamente un total de 137 viviendas en dos fases. Una primera fase de 126 y 17 viviendas más correspondientes a la segunda fase, que están completamente ya reconstruidas las fachadas diferentes de cada casa. Estamos haciendo friso y pintura ahorita. Felizmente agradecido con el presidente Nicolás Maduro por este logro y bueno, a nuestra institución Barro Nuevo Retricolor, que ha permitido llegar acá a tocar esta comunidad. Que tanto lo necesitaba. Y bueno, felizmente agradecida por estar acá, prestando este servicio aquí a la comunidad de La Pastora y haciendo todo lo posible por nuestra revolución. Bello, se ve más bonito, limpio, a mí me encanta todo lo limpio. Digo aquí en La Pastora y bueno, me parecen las obras que está haciendo el presidente con esto, pues ayudar a las personas que ahorita no se puede comprar muchas cosas, pero esto es una ayuda pues a beneficio de uno, me parece muy bien. Aproximadamente para el 10 de diciembre se debe concluir más o menos con las fachadas, el total de las 117 fachadas de la segunda fase, con un inicio de una actividad aquí en La Pastora. Yo le mando un saludo a mi presidente Maduro, que lo amo con toda mi alma, lo tengo dentro de mi alma. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.